Aleluya, Lolis, bendecida, bendecida, te amamos, todos los días estamos orando por ti, para que te vaya bien, como mamá, como mujer exitosa en los negocios, te vaya siempre bien, que el eterno traiga a tu vida los mejores clientes, que haya un desarrollo integral en tu vida, en los negocios, en tus proyectos, bendecida, bendecida, Lolis, grandemente bendecida.